No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija, le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias, pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar, si no saben volar pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa, que me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos, que me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado. María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando de algún paseo por los alrededores, allí lejos, perdido entre las nubes, a un puntito rosado. ¡Maria Luisa! ¡Maria Luisa! Y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube, como dos ángeles, y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera! Aunque nos haga ver, de vez en cuando, las estrellas. ¡Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo! Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre, y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando. Los nervios se me adhieren al barro, a las paredes. Abrazan los ramajes, penetran en la tierra, se esparcen por el aire hasta alcanzar el cielo. El mármol, los caballos tienen mis propias venas, cualquier dolor lastima mi carne, mi esqueleto. Las veces que me he muerto al ver matar un toro. Si diviso una nube, debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta, yo me acuesto con ella. ¿Cuántas veces me he dicho, seré yo esa piedra? Nunca persigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando ponen un huevo, yo también cacareo. Basta que alguien me piense, para que sea un recuerdo. Siempre llega mi mano más tarde que otra mano que se mezcla a la mía, y forman una mano. Cuando voy a sentarme, advierto que mi cuerpo se sienta en otro cuerpo, que acaba de sentarse, a donde yo me siento. Y en el preciso instante de entrar en una casa, descubro que ya estaba antes de haber llegado. Por eso es muy posible que no asista a mi entierro, y que mientras me rieguen de lugares comunes, ya me encuentre en la tumba vestido de esqueleto, postezando los tópicos y los llantos fingidos. Mis nervios desafinan con la misma frecuencia que mis primas. Si por casualidad cuando me acuesto dejo de atarme a los barrotes de la cama, a los quince minutos me despierto, indefectiblemente, sobre el techo de mi ropero. En ese cuarto de hora, sin embargo, he tenido tiempo de estrangular a mis hermanos, de arrojarme a algún precipicio y de quedar colgado de las ramas de un espinillo. Mi digestión invento una cantidad de crustáceos que se entretienen en perforarme el intestino. Desde la infancia necesito que me desabrochen los tiradores antes de sentarme en alguna parte, y es rarísimo que pueda sonarme la nariz sin encontrar en el pañuelo un cadáver de cucaracha. Todavía, cuando llovizna, me duele la pierna que me amputaron hace tres años. Mi riñón derecho es un maní. Mi riñón izquierdo se encuentra en el Museo de la Facultad de Medicina. Soy políglota y tartamudo. He perdido a la lotería hasta las uñas de los pies. Y en el instante de firmar mi acta matrimonial, me di cuenta que me había casado con una cacatúa. Los márgenes de los libros no son capaces de encauzar mi aburrimiento y mi dolor. Hasta las ideas más optimistas toman un coche fúnebre para pasearse por mi cerebro. Me repugna el bostezo de las camas deshechas. No siento ninguna propensión por empollarle los senos a las mujeres. Y me enferma que los boticarios se equivoquen con tan poca frecuencia en los preparados de estricnina. En estas condiciones, creo sinceramente que lo mejor es tragarse una cápsula de dinamita y encender, con toda tranquilidad, un cigarrillo. Llorar a chorros Llorar la digestión, llorar el sueño Llorar ante las puertas y los puertos Llorar de amabilidad y de amarillo Abrir las canillas, las compuertas del llanto Empaparnos el alma La camiseta Inundar las veredas y los paseos Y salvarnos, ganado De nuestro llanto Asistir a los cursos de antropología llorando Festejar los cumpleaños familiares llorando Atravesar el África llorando Llorar como un cacuy Como un cocodrilo Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan de llorar nunca Llorarlo todo Pero llorarlo bien Llorarlo con la nariz, con las rodillas Llorarlo por el ombligo, por la boca Llorar de amor, de hastío, de alegría Llorar de frac, de flato, de flacura Llorar improvisando, de memoria Llorar todo el insomnio y todo el día Llorar todo el insomnio y todo el águería Llorar todo el vivre Gracias.